. Payo, ¿dónde está la otra? No sé, ya la marqué, no me contesta, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscarla. No, ya sé. Vente, vente. Bienvenido a otra edición más de su Vigo Blog. esta ocasión vamos a hablar de un tema que se me ha pedido mucho en la red social que es la selección mexicana rumbo a Rusia 2018 y ciertamente tenemos la casta, tenemos jugadores como Carlos Hermosillo, como El Matador Cuauhtémoc Blanco jugadores que se asemejan a este Real del Madrid de 1980 perdón que lo interrumpa, no quisiera se llama Real Madrid, es que siempre le dice Real del Madrid y es Real Madrid se dice como yo quiero se dice como yo quiero se dice Real del de la mierda del Madrid y es lo que yo quiero que se diga, andate a cagar con tu mamada que yo te voy a cagar a trompadas es que no, pedazo de mierda eso es lo que eres continuamos con la información de este su VigoBlog vamos con la tabla que se vea poné la tabla Freyito por favor hola amigos como están como ya ven entramos en vacaciones ya me fui de vacaciones mejor dicho para todos ustedes y decirles que bueno la nueva temporada con sorpresas con nuevos comentarios y estar siempre con ustedes empezaremos en el año nuevo ya 2018 el 7 de febrero en el VigoBlog como todos ustedes siempre me siguieron con sus comentarios con su participación muchísimas gracias por estar conmigo en ese programa en ese estudio del fútbol que es VigoBlog les mando unas muy felices fiestas y nos encontramos el año que viene un fuerte abrazo y gracias por todo y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video